Hace muchos años a los perros no se les atribuía capacidad para sentir. Hoy se sabe con toda certeza que comparten las emociones básicas con nosotros y que son capaces de odiar muchas de las cosas que hacemos con ellos. Es por ello que hoy vamos a comentar las tres cosas que más odian los perros con toda su alma y que muchos propietarios repiten una y otra vez. Hola, soy Manuel de Canal & Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Y descárgate mis ebooks para complementar y ampliar la información que te doy aquí en los tutoriales. Vamos con el vídeo. Muchos propietarios piensan que si su perro se adelanta durante el paseo es un signo de que los está dominando. Y es por esto que se empeñan en pasearlos con correas súper cortas para que el perro no pueda adelantarse. Yo es que no tengo una correa como la que utilizan estos propietarios para enseñarte, pero más o menos es algo así. Es un mosquetón como este que lleva únicamente un asa. Algunos llevan un muelle también para amortiguar. Lo más curioso es que te dicen, no, 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 si es que mi perro no se adelanta y además no estira, camina junto a mí. Y lo que hacen es pasear al perro con el brazo completamente rígido. Sí, claro que no se adelanta, porque para adelantarse tendría que partir la correa y no puede. Pero es innegable que estira y mucho además. El perro no quiere dominarlos por adelantarse, simplemente es que no sabe ir de la correa y está tirando como un desbocado, como un caballo desbocado. Pero la peor noticia es que el perro lo está pasando fatal. Imagínate que no puede casi ni oler el suelo. El perro cuando sale a la calle tiene necesidad de oler y de explorar su entorno. Si cada vez que tiene que oler el suelo tiene que hacer una presión brutal del cuello para llegar a cualquier olor, porque el propietario está con su brazo completamente rígido aguantando la correa, se hace un paseo realmente incómodo. Y no solo eso, además, provoca y genera muchísimas tensiones. A lo largo del paseo y estas tensiones suelen reflejarse luego en casa, en los comportamientos que el perro mantiene en casa y en la relación con sus propietarios. Si te sientes identificado con esta situación, te recomiendo que visites el vídeo del canal Cómo enseñarle a no tirar de la correa en 5 minutos. Al final del vídeo te dejo un link. Número 2. Exponerlo a situaciones sociales que no le gustan. Entre las más frecuentes encontramos dejarlo entre niños y tocarlo con la mano por encima de la cabeza. Los niños son bastante bruscos al relacionarse con un perro, especialmente hasta que no llegan a cierta edad. Entonces, cuando tú dejas a tu perro entre niños, él se siente bastante incómodo. Realmente puedes observar cómo empieza a emitir señales de apaciguamiento hacia los niños, como laverse, bostezar, abrir los ojos en demasía, girar la cabeza de esta manera. El problema es que en muchos de los casos estas señales pasan desapercibidas por parte de los padres o de las personas que han dejado al perro entre los niños. Llega un momento que al final el perro sufre tal estrés que puede acabar mordiendo o teniendo alguna conducta un poco fea. Cuando quieras dejar a tu perro entre niños, sobre todo, obsérvalo y observa que no esté emitiendo este tipo de señales que acabo de comentarte. Otra señal bastante frecuente es que se sacuden en seco, como para sacudir el estrés. Otra situación que odian es cuando a una persona desconocida les toca por encima de la cabeza. Esta situación es una amenaza potencial para el perro. Y si tu perro se siente incómodo, no deberías permitirlo nunca. Si has identificado esta situación en tu perro, cuando alguien quiera tocarlo, dile que lo toque o por el lado o por debajo de la cara. Esto es evidente en perros que son tímidos o que han pasado un mal proceso de sociabilización con las personas. Pero también puedes verlo en los entrenos para perros de defensa y seguridad. Parte de su entreno pasa por soportar la presión que hace el figurante con la mano por encima de la cabeza para activarlos en defensa. Pero sobre todo, si a tu perro no le gustan según qué situaciones sociales, lo que deberás hacer es enseñarle a gestionarlas de manera diferente. La idea sería que en vez de que él perciba que lo obligas a estar en esas situaciones, tenga mucha confianza en ti. Tú seas su referencia y piense que le vas a ayudar a gestionarlas con éxito. Número 1. Esta es la mejor. Tocarlo mientras come, meterle la mano dentro de la boca y quitarle la comida. ¡Déjalo comer en paz, pobre perro! El problema de este comportamiento radica en que las personas entendemos la comida, el acto de comer, como un acto social donde comemos despacio, saboreando la comida e incluso relajándonos. Además, comer rápido para nosotros está considerado un acto de mala educación. Pero los antepasados de tu perro han estado durante miles de años comiendo muy rápido y con muchísima competencia a su alrededor. Es por esto que no mastican, se tragan la comida. Fíjate, los modales del perro tienen forma de cizalla para poder machacar y tragarse la comida muy rápido, sin masticarla. Digamos que los momentos que en la naturaleza los perros salvajes o los lobos están comiendo todos a la vez alrededor de una presa, es una situación donde se está generando bastante tensión. Y es por ello que muchos de los perros domésticos manifiestan el comportamiento de proteger su comida. Vale, muy bien, estarás pensando, pero yo es que no estoy dispuesto a que mi perro me ladre o me gruña cuando está comiendo delante mío. Y yo estoy de acuerdo contigo, pero te voy a proponer una estrategia diferente. En vez de tocarle las narices cuando está comiendo, que lo único que vas a hacer en muchos de los casos, yo te diría que siempre, es empeorar el problema, haz lo siguiente. Te comportes de tal manera que tu perro haga una asociación positiva entre tu presencia y el hecho de estar comiendo. Una forma para conseguirlo sería que, por ejemplo, si está comiendo pienso, te acerques, le tires en el plato algo mucho más bueno que el pienso y te vayas, no lo molestes. De todas maneras, a veces este problema se ha desarrollado tanto que llega a ser un problema realmente peligroso, el hecho de acercarte a tu perro cuando estás comiendo. Estamos hablando de un problema grave de comportamiento. Si tienes este problema, no se te ocurra hacerlo tú solo. Ponte en manos de un profesional que te guíe y que te oriente. Déjame un comentario diciéndome si has descubierto algo que tu perro odie. También deciros, estamos a punto de llegar a los 50.000 suscriptores y que tengo una sorpresa preparada, ¿vale? Está yendo muy rápido, me pensaba que íbamos a tardar más y casi que me está pillando el toro. Me está costando mucho llegar a tiempo con la sorpresa. Creo que en pocos días, no sé, quizá 6, 7, 8, 9 días vamos a estar en los 50.000 suscriptores. Así que estados atentos al canal porque hay una sorpresa preparada. Y hoy en la pantalla final del vídeo os voy a dejar un vídeo de Salva con su perro Dillon. Ha hecho un trabajo espectacular. Demuestra 20 habilidades. Dice que las he aprendido aquí viendo los vídeos de Canine Service. Así que la verdad que esto me llena de satisfacción y le voy a echar un cable. Quiero promocionar el vídeo, quiero que lo veáis todos los suscriptores para que realmente veáis que, bueno, que si veis los vídeos pues vais a aprender y esto funciona. También te digo que si estás trabajando con tu perro y tienes algún vídeo que realmente hay un buen trabajo hecho, te has esforzado, puedes enviármelo y te ayudaré a promocionarlo. Descárgate mis ebooks para ir un paso más allá en todo lo que te explico aquí en los tutoriales. Sígueme en las redes sociales para estar al tanto de los talleres presenciales que hago en Barcelona, Gerona y resto de provincias y de comunidades españolas. Suscríbete al canal para no perderte mis próximos vídeos. Y si ya estás suscrito, recuerda darte a la campanita para estar al tanto y que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Si te ha gustado el vídeo, te agradeceré mucho que le des un like y lo compartas para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!